Hay una buena noticia que ha dado el ministro de interior y policía Jesús Vázquez, cariñosamente Chu, en el sentido de la palabra de que los bomberos dominicanos, un raso de los bomberos estará ganando desde ya la suma de 15 mil pesos dominicanos. ¿Pero qué pasa? Yo lo encontré poco, honestamente, cuando se hizo el anuncio pero luego de escuchar al ministro de interior y policía, Chu Vázquez me ha dado alegría. ¿Por qué, Francis? Y amables televidentes Lo que gana un bombero en un ayuntamiento al pueblo que pertenece lo sigue ganando. Los 15 mil pesos, quien lo vas a erogar es el ministerio de interior y policía. Es decir, que si un raso de los bomberos en Puerto Plata le pagan 6 o 7 mil pesos ese salario tiene que seguirse lo pagando más los 15 mil pesos que eroga el ministerio de interior y policía. Bueno, ahí yo veo serían 22 mil pesos 22 mil. Eso soy yo colocando una presunción. Exacto. Pero ¿qué ocurre? que ahí es que viene lo bueno que me ha dado mucha satisfacción y esperamos que le siga a ello llevándose el aumento en los multicentros y supermercados habrá un 5 y un 10 por ciento de descuento para los bomberos dominicanos. El bombero que vaya al supermercado se identifica como miembro del cuerpo de bombero y le van a descontar de un 5 a un 10 por ciento eso es en los multicentros como Jumbo, Sirena, vaya la promoción y en los supermercados pero ahora viene a otra también a los bomberos se le ha colocado seguro médico para él y sus familiares seguro de riesgo eso quiere decir que si un bombero se lesiona en su labor hay un seguro que les protege eso yo lo veo bien pero muy bien además además ayuda para educar a sus hijos si todo esto se cumple yo lo veo excelentemente para nuestros bomberos que sin temor a equivocarme con lo que voy a manifestar un cuerpo olvidado en la República Dominicana el bombero solamente tiene valor como el pavo en Nochebuena hay fuego ahí todo el mundo habla bien de los bomberos pero tan pronto finaliza el fuego ya se olvidaron los bomberos creo y soy de opinión que hay que continuar aumentando la labor en lo económico de ese servidor público un servidor que cuando hay un terremoto existe un fuego hay un desborde de un río él no piensa en sus hijos en sus familiares en su madre en su padre en su señora no piensa en nada de eso se mete en el fuego a liberar a salvar a quien se está quemando y en muchas ocasiones ellos ofrendan con su vida porque mueren o sea entonces caramba gracias que se ha dado a ver Mervi nos ayuda por acá gracias a Dios que se ha dado este paso a nuestros bomberos y nosotros esperamos que como fueron 15 hoy pero con algo se comienza esperamos que mañana también ellos puedan recibir más dinero vamos a recibir esta llamada telefónica con el doctor Carlos Balbuena adelante doctor Balbuena Farenton bueno buenas tardes primo Francis buenas tardes Puerto Plata al país y al mundo que a través de las redes sociales pueden sintonizar a radar informativo miren en el Congreso Nacional primo en múltiples ocasiones se han presentado ya amplios proyectos y creo que cursa uno donde esa institución de los bomberos tenga una nueva personería jurídica nosotros somos partícipes de que se cree el ministerio del cuerpo de bomberos de la República Dominicana con un presupuesto directo y con una escuela nacional del bombero donde se formen la 31 provincia y el distrito nacional verdaderas instituciones que puedan dar el servicio con mayores beneficios de lo que lo están dando en este momento los bomberos dominicanos esto va a generar que muchos jóvenes que pueden adquirir un nivel se hagan profesionales en el año de los bomberos porque yo quisiera que ustedes vean algunas provincias del país el avance que han tenido los bomberos y la formación que tienen sin menospreciar nuestros bomberos de Puerto Plata pero necesitamos un mayor presupuesto para que esto sea una institución que reciba que reciba los beneficios que se merecen los bomberos dominicanos para esto le hago le pongo un ejemplo simple y breve caso San Cristóbal con eso usted va a ver de lo que es capaz un bombero y del esfuerzo que hace un bombero para salvar vidas que no lo hace ninguna institución en este país ni lo hace jamás porque es un tema de formación yo pienso que debemos seguir promocionando ese tema primo porque si logramos que los bomberos reciban lo que se merecen podemos lograr incluso muchas ayudas internacionales que no están llegando porque no están institucionalizadas como debe ser el cuerpo de bomberos de la República Dominicana bien muchísimas gracias al doctor Carlos Balbuena por esta importante acotación y nos alegra de que se tenga tan pendiente al bombero dominicano otros de los puntos que estuvo manifestando el ministro de interior y policía francés que el bombero con un carnet que le acredita como miembro este cuando vayas a abordar el transporte público no deberá de pagar ni un solo centavo esto me me alegra porque en los Estados Unidos un bombero es igual que un miembro del Army el Army la fuerza aérea y también la policía nacional un bombero en Estados Unidos es un federal y allá le dan todas todas las prioridades donde tú vives puedes pagar mil dólares por un apartamento eso colocando una hipótesis y un bombero un policía un Navy o un aéreo posiblemente te pague 600 700 o 500 porque el Estado tiene prerrogativas que ayudan de soporte a ese servidor a ese defensor del Estado norteamericano creo que está muy bien eso en República Dominicana así es un gran paso como usted señala la antigua ojalá que se siga reconociendo en su justa dimensión el trabajo de los miembros de los cuerpos de bomberos en la República Dominicana además de lo que señalaba el doctor Balbuena en su intervención lo importante que resultaría como parte de una política de Estado la capacitación y especialización de los miembros de los cuerpos de bomberos en la República Dominicana pero que además de la capacitación y especialización además de las mejoras en términos salariales se contemple lo concerniente al equipamiento de los cuerpos de bomberos en la República Dominicana porque muchas veces los miembros de ese benemérito organismo de socorro quisieran actuar ante una eventualidad pero no cuentan con un camión y a veces tienen el camión ni siquiera con hidrantes en la ciudad en el entorno para abastecerse de agua e ir a sofocar el incendio o no cuentan con herramientas en el caso de accidente para poder liberar a una persona que quede atrapada en un vehículo en fin están desprovistos del equipamiento de las herramientas de trabajo en muchos casos yo creo que ese es otro punto pendiente que como política de Estado no me refiero a esta gestión gubernamental me refiero al presidente si siguiese o a otro que pueda asumir la dirección del Estado debe contemplarse ese nivel de revalorización de la imagen y del trabajo de los cuerpos de bomberos en la República Dominicana mira es una realidad Francis incluso yo me llega ahora a pensar que algún día ojalá en República Dominicana sobre todo en los cascos urbanos de nuestro país por ejemplo el caso de Puerto Plata Santiago la capital a partes céntricas de los pueblos del país ojalá algún día tengamos lo que se llaman los hidrantes que son las tomas de agua de emergencia o para emergencia que en Estados Unidos usted no puede tener agua en su casa un ejemplo se puede dar un placao en el en el sistema del agua en Estados Unidos pero si hay un fuego los hidrantes tienen agua porque tienen un viaduto diferente al que tienen las viviendas son reservas estratégicas igual que la energía ellos tienen tienen su estrategia para de esa manera pues abastecer y al mismo tiempo sofocar cualquier problema cualquier conato de fuego que se pueda dar en un pueblo pero la verdad es que a buena hora para los bomberos meritorios al por mayoría del detalle efectivamente que se pueda dar